Hola, humano. ¿Tú sabes cuál es la razón real para activar el modo avión de tu celular cuando vuelas? Pues porque para eso tienes el dispositivo en tu teléfono, modo avión, y te lo dicen por la megafonía, active el modo avión. Bueno, bueno, en serio, yo no lo sé. Tengo mis dudas y mis ideas y las voy a compartir contigo y al final me gustaría que comentases qué piensas tú sobre esto. Pues sí, la funcionalidad de modo avión viene incluida con el celular, pero es necesaria y también te lo dicen por la megafonía de un avión antes de despegar. Más o menos algo así. Asegúrese de que sus asientos estén en posición vertical, las bandejas plegadas, las persianas de las ventanas subidas, los portátiles guardados en los compartimentos superiores y los dispositivos electrónicos en modo avión. Vamos a ver, los primeros cuatro argumentos son razonables en caso de una emergencia. Las cortinas de las ventanas deben estar levantadas para que podamos ver si pasa algo fuera, como un incendio en un motor, y avisar o ponernos a gritar directamente. Las mesas donde ponen las bandejas deben plegarse y los asientos deben estar en posición vertical para que podamos salir de la fila rápidamente si lo necesitamos. Las computadoras portátiles pueden convertirse en proyectiles en caso de emergencia, ya que los bolsillos traseros de los asientos no son lo suficientemente resistentes para contenerlas. Y los teléfonos móviles deben configurarse en modo de vuelo, supuestamente, para no ser los causantes de una emergencia en el avión. ¿Realmente tu celular puede causar una emergencia en el avión? Pues eso depende de lo que leas y a quién le preguntes. Primero, consideramos lo que ha avanzado la tecnología en los últimos años. La navegación y las comunicaciones de aviación dependen de los servicios de radio, que se han coordinado para minimizar la interferencia desde la década de 1920. La tecnología digital actualmente en uso es mucho más avanzada que algunas de las tecnologías analógicas más antiguas que usábamos incluso hace 60 años. La investigación ha demostrado que los dispositivos electrónicos personales pueden emitir una señal dentro de la misma banda de frecuencia que los sistemas de comunicaciones y navegación de la aeronave, creando lo que se conoce como interferencia electromagnética. Pero en 1992, la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos y Boeing, en un estudio independiente, investigaron el uso de dispositivos electrónicos en la interferencia de aeronaves y no encontraron problemas con las computadoras u otros dispositivos electrónicos personales durante las fases no críticas del vuelo. Los despegues y aterrizajes se consideran las fases críticas. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos también comenzó a crear anchos de banda de frecuencia reservados para diferentes usos, como teléfonos móviles y navegación y comunicaciones de aeronaves, para que no interfiriesen entre sí. Los gobiernos de todo el mundo desarrollaron las mismas estrategias y políticas para prevenir problemas de interferencia con la aviación. En la Unión Europea, los dispositivos electrónicos pueden permanecer encendidos en los aviones desde 2014. Entonces, ¿por qué con estos estándares globales vigentes la industria de la aviación continúa prohibiendo el uso de teléfonos móviles? El problema podría radicar en algo que quizás no hayas oído, la interferencia del suelo. Las redes inalámbricas están conectadas por una serie de torres. Las redes podrían sobrecargarse si los pasajeros que vuelan sobre estas redes terrestres usan sus teléfonos. La cantidad de pasajeros que volaron en 2021 superó los 2.200 millones. Y eso es la mitad de lo que fueron las cifras de pasajeros de 2019, antes de la pandemia. A las compañías inalámbricas puede que esta saturación no les guste. Pero si hablamos de redes móviles, hemos de hablar del nuevo estándar 5G. 5G es la quinta generación de tecnología de telefonía móvil. Podría ofrecer velocidades de red hasta 100 veces más rápidas que las que hemos experimentado con 4G. Pero los Estados Unidos ha retrasado el despliegue de 5G en la cercanía de aeropuertos después de que a comienzos de este año varias aerolíneas internacionales cancelasen vuelos a ciertos aeropuertos debido a la preocupación de que la tecnología 5G pudiese interferir con el equipo de algunos aviones. ¿Cómo? Para garantizar altas velocidades con la mayor cobertura posible, algunos servicios de comunicaciones integradas habían planeado generar internet 5G utilizando algo llamado frecuencias de banda C, un tipo de frecuencias de radio u ondas de radio adyacentes a las que utilizan los aviones modernos para medir la altitud. Hay una pieza importante del equipo de un avión llamada radioaltímetro que opera en frecuencias de banda C. Los pilotos confían en los radioaltímetros para aterrizar el avión de forma segura, especialmente cuando la visibilidad es escasa. Por ejemplo, cuando el aeropuerto está rodeado de altas montañas o cuando hay niebla. La preocupación es que, debido a la estrecha brecha entre las frecuencias del 5G y los radioaltímetros, las ondas de radio de las torres 5G cercanas a los aeropuertos podrían causar interferencias. Es decir, las personas que usan 5G en sus teléfonos podrían distorsionar o dañar la señal del radioaltímetro sin darse cuenta. Imaginen que, aunque fuese por unos segundos, el piloto no recibiese la información correcta durante un aterrizaje en medio de la niebla. Hay maneras de circunvalar este problema. No entramos en mayores tecnicalidades. De hecho, el despliegue de 5G en aeropuertos parece haberse implementado sin tales problemas en la Unión Europea. Los aviones son máquinas increíblemente complejas, llenas de electrónica y sistemas críticos necesarios para realizar el milagro moderno, que es volar. Lo que pasa con los sistemas complejos es que, por lo general, es imposible probar qué tan seguros son bajo cada contingencia concebible. Dada la cantidad de teléfonos nuevos que salen al mercado cada año, sería un desafío probar cómo todos y cada uno de los modelos podrían interferir con los sistemas en cada avión de la flota comercial en todo el mundo. Parece más apropiado limitar el uso del celular a modo avión, por seguridad. ¿Convencido ahora? Pues yo todavía no lo estoy. A mí me parece que esto es algo como lo de quitarse el cinturón y los zapatos para acceder a la zona de tránsito de un aeropuerto, que nos lo impusieron hace 20 años por aquello del ataque a las torres gemelas y en muchos lugares seguimos haciéndolo. No vale para nada. No todos los hábitos que adquirimos son inteligentes. Además, la mayoría de las aerolíneas ahora brindan a los clientes servicios de Wi-Fi que son de pago. Con las nuevas tecnologías Wi-Fi o Wi-Fi, los pasajeros teóricamente podrían usar sus teléfonos móviles para hacer videollamadas con amigos o clientes durante el vuelo. ¿Problema de seguridad? Parece que si pagas, pues no. ¿Cuál es la razón real para que te fuercen a activar el modo avión de tu celular cuando vuelas? Conveniencia. Puede que esto le convenga a alguien. No se marchen, que se lo voy a contar. ¿Saben lo que me respondió a mí una azafata cuando le pregunté sobre esto? Que imaginase si ella, cuando hiciese su ronda preguntándonos a más de 200 que íbamos en el avión, si queríamos algo de comer o beber, o si cuando repartía la comida si queríamos carne o pescado, tuviese que esperar por los pasajeros que estuviesen hablando por teléfono a que acabasen sus llamadas. Yo imaginé y me entró hambre. Me vi esperando por esa bandeja de comida según avanzaba muy lentamente 40 filas más adelante hacia mí. Y la vi a ella, incapaz de finalizar su trabajo a tiempo. E imaginé más. En un vuelo de Australia a España da tiempo para imaginar mucho. Imaginé al hombre sentado junto a mí teniendo una airada discusión al teléfono con su exmujer durante horas sobre la custodia de los hijos. Ya hay suficientes broncas en los aviones porque uno no se quiere poner el cinturón, porque la azafata no le atiende a tiempo, porque el de al lado tiene la música muy alta, como para encima dejarnos a todos usar nuestros celulares. Imagínense ustedes en un vuelo intercontinental con otros cientos de pasajeros y que solo la mitad estuviesen conversando al teléfono, en modo altavoz. Mi conclusión es que si el uso del teléfono afectase el sistema de navegación de un avión, lo haría durante las dos fases más críticas del vuelo, al despegar o al aterrizar. Pero que el uso de teléfonos durante el vuelo, a día de hoy, no afecta a la capacidad de operación de la aeronave para nada. Y que la razón real por la que aún se nos indica poner nuestros celulares en modo avión al volar es por conveniencia para las líneas aéreas y seguridad. Pero no por la del avión, por la nuestra. Porque si pudiésemos usar nuestros teléfonos como quisiésemos en un avión, nos matábamos dentro. Hasta la próxima, la paz.